Porque en Ecuador está Ecuador ama la vida Y aquí en la playa de la arena blanca y de las conchas En uno de los lugares más exclusivos y más hermosos de los Estados Unidos Llega el turismo consciente, llega el amor a la vida Llega el suma causa y el vivir bien Para hacer del turismo del Ecuador un ejemplo a nivel internacional Para aprender a respetar la vida, a amarla, a conocernos mejor a través de la naturaleza Eso es amar la vida En esta nueva aventura, Ama la Vida participará de las limpias ancestrales En un spa resort ubicado en la milenaria Cotacachi Desde Tondolique en Tunguragua seremos testigos del trabajo de los acólitos del amor En una faceta poco conocida del matrimonio quichua Veremos cómo se realizó el trabajo de escultura y pintura de 65 hermosos colibríes Aves emblemáticas de la capital ecuatoriana Y desde la Florida participaremos en otra de las exposiciones Que muestran toda la diversidad de nuestro Ecuador al mundo Y mientras recorremos las arenas blancas Cientos de kilómetros de arenas así en el Golfo de México En el sur de la Florida Recordamos un lugar pequeñito, hermoso, único en el Ecuador Cotacachi Donde queda un spa que se llama La Mirage Y a donde llegan por su atención y su calidad Ciudadanos del mundo entero El Garden Hotel y Spa La Mirage Se encuentra en el cantón Cotacachi Al sureste de la provincia de Imbabura Desde Quito en automóvil El trayecto demora dos horas Los valores de hospedaje que ofrece este lujoso spa Van desde 370 hasta 1000 dólares la noche Dependiendo de la suite Se recomienda llevar ropa fresca, zapatos cómodos y protector solar En un precioso rincón natural con vista al volcán Cotacachi Se esconde uno de los secretos mejor guardados del Ecuador Un hotel en armonía con el paisaje de los Andes Las bugambillas, hibiscos, rosas y orquídeas Rodean a esta hacienda que se ha convertido en uno de los sitios preferidos de turistas Incluyendo a la monarquía española La Mirage ofrece todas las comodidades Que un Garden Hotel and Spa de lujo Requiere para satisfacer a su selecta clientela Buenos días, bienvenida Muchas gracias Mucho gusto, yo soy Clemencia Empecemos por la capilla que tenemos aquí Aquí tenemos como patrona de nuestra capillita a la Virgen del Cisne ¿Y celebran aquí misas todavía o no? En ocasiones especiales, no todos los domingos Pero sí, en el aniversario del hotel, en Navidad Esta era parte de la hacienda antigua Sí, esto fue, pero totalmente renovada Pero inicialmente se ubicaba la capilla Sí Vamos por acá ¿Qué habitación vamos a conocer? ¿Tienen nombres las habitaciones? Sí, tienen nombres, sea de flores o de pájaros ¿Y cuál vamos a conocer ahora? Vamos a conocer algunas Esta es la suite Pavo Real En esta suite se quedó hace aproximadamente dos años El cantante Alberto Plaza Un artista del cine Kevin Bacon También se quedó en esta suite Ahora vamos a conocer La suite Daisy Que es la suite que ocupó la Reina Sofía de España Hace 12 años que visitó Ecuador Como ve, tiene ventanas pequeñas Y es por eso que escogieron esta para ella Por seguridad de ella Y ahora tenemos desde el área del spa En esta área nosotros tenemos La piscina que es temperada con paneles solares Tenemos un hidromasaje en la parte exterior La piscina como el hidromasaje Son de uso libre para los huéspedes Mientras que acá tenemos las salas de masajes Otro hidromasaje Y también el baño a vapor ¿Cómo está Andrea? ¿Estamos listas? ¿Listas? Listísimas Ya, vamos por favor Siga por favor Buenas, hola Patricia Buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tratamiento vamos a hacer hoy? Vamos a realizar el tratamiento Súper relajante de lavanda Siga por favor Ya, muy bien Comenzamos en la tina Hacemos una exfoliación con la planta fresca de lavanda Eliminamos células muertas Le dejamos descansar unos 20 minutos de la tina Siga por favor Sí Acuesta boca arriba por favor Le sacamos de la tina Empezamos a la cobertura caliente Es con esencia de lavanda Mientras está en la cobertura caliente Hacemos el mini facial Es una limpieza Le ponemos las cremas Luego terminamos esto Empezamos con el masaje Y la rutina termina con una sesión relajante en el jacuzzi Otro de los atractivos que posee este enorme complejo Son sus salas de masajes Cada una está decorada en base al tratamiento que se utilizará Y el tipo de masaje que se aplicará Hay hasta una réplica de una recámara egipcia Que garantiza al turista un trato especial como el de un faraón El spa incluye también una purificación con una mujer shaman Y ahora estoy buscando el tratamiento de purificación Aquí está Estela, es nuestra shaman Mucho gusto ¿Cómo está? Mucha buena Mucho gusto Usted está responsable de alejar las malas de mes Sí Yo misma señorita El tratamiento consiste en una limpieza Que es del cuerpo, del alma y del espíritu En eso nosotros hacemos la limpieza con las hierbas Son tres clases de hierbas Tenemos marco, ortiga, ruda Y otras variedades más de hierbas Que son muy buenas para sacar todas las malas energías Entonces tenemos los huevos, la esencia, el licor, la vela y el cigarrillo Voy a hacer un poquito de fuego y espero que no se me asuste Pero no le hago daño Dura 20 minutos la limpieza Luego continúa a una tina que tiene pétalos de rosas, sales minerales El agua es bastante caliente Y luego le saco para hacerle un masaje Es difícil que luego de esta placentera jornada llena de masajes y relajación El apetito no empiece a abrirse En la Mirage, deleitar el cuerpo va de la mano con deleitar el paladar Y como las sorpresas no terminan en este hotel El almuerzo se inicia con un detalle del chef La entrada se sirve escondida en una hermosa cajita musical Sabores típicos, olores y una deslumbrante decoración Se mezclan en la diversidad de platos gourmet Que ofrece la cocina ecuatoriana de la Mirage Decidimos terminar nuestro banquete con la especialidad de la casa El postre de helado de lavanda y rosas con pétalos comestibles El helado se sabe bastantísimo a rosas Bueno La Mirage es una fusión elegante de tradiciones, sabores, estilos y servicios Una joya escondida para el Ecuador y el mundo en la bella provincia de Imbabura Señores turistas, justo estamos debajo de un taita quichuar Este arbolito tiene más de 100 años Más, más debe ser Porque mi papi tiene 80 años Y él dice que este árbol ya bebía Ya bebía, entonces aproximamos los 200 años más Música Música